¡Muy buenas chavales! Soy Carmelo y estamos en Reimsage ¡Amigos! Primera información o primera imagen, primer... Mirad esta que chulo, primer teaser de lo que parece ser la habilidad del nuevo operador ¿Vale? Como ya sabéis la nueva temporada se va a llamar Heavy Mortal Heavy Mortal, ¿vale? Que es como temple pesado en español ¿Vale? Y esto se va a revelar como tal, vamos a ver que es lo que hace al completo este operador El día 13 de Agosto, ¿vale? En unos 5 días A las 7 de la tarde de hora española en mi canal de Twitch ¿Vale? Estamos ahora sometiendo esto en mi canal de Twitch, Carmelo Oficial ¿Vale? Así que pueden venir ustedes para acá el domingo Bueno, todos estos días estamos en directo y jugando tal y cual Así que, ahí lo tenemos, ¿vale? Siguiendo con esto, vamos a ver lo que parece y lo que yo creo que es ¿Vale? Lo he dicho, el día 13 se revela todo Así que estaremos por ahí además con dropsitos Vamos a poner esto en grande Voy a quitar esto y esto de aquí Y vamos a ver Vale, Operation Heavy Mortal Como veis, esto para empezar Yo diría que esto es 100% un Hard Breacher Ya lo confirman, es un atacante Un Hard Breacher y creo, ¿vale? Porque además lo he estado, mientras lo estaba pensando antes, mirando y tal He dicho, hostias Este operador, por cierto, va a ser de Red Hammer O al menos eso creemos, lo más probable Porque al final de todos los mini teaser, mini trailer Todas las cosas que han ido poniendo durante esta semana en Twitter y tal La cuenta oficial Se veía el esto de Red Hammer ¿Vale? Entonces pues, vamos a imaginar que es de Red Hammer ¿Vale? Como veis, esto ¿Qué demonios va a ser esto? Seguramente un operador en ataque Hard Breacher que lo que vaya a hacer sea tanto abrir refuerzos pesados ¿Cómo? Es que, ¿sabes qué pasa? Mira, acabo de ver esto de aquí arriba No lo había visto antes Y si os habéis dado cuenta Ha abierto todo el suelo ¿Podrá ser el primer operador que abra directamente todo el suelo? De una planta entera O un MOBA Hostias, qué guapo esto, ¿eh? Ya te estaba pensando yo Tío, es el cuarto Perdón, es el quinto Hard Breacher que van a meter en R6 Primero fue Cermate Para romper ahí bien grande las paredes Luego fue Ivana para romper trampillas Luego fue una mezcla de ambos que fue Bueno, perdón Luego fue Maverick Que fue para, bueno Para una apertura mucho más pequeñita Luego fue Ace Que fue para abrir un poco Bueno, entre medias de Ivana y de Cermate Y ahora tenemos esto Y estaba pensando Digo, vale, digo Pero, ¿y este Hard Breacher? ¿Este abridor de paredes reforzadas? ¿Qué nos puede ofrecer que no tengamos ya? Y en cuanto he visto este techo totalmente roto He dicho Hostias, y si este operador lo que hace realmente es Destruir todos los suelos Estar es muy guapo, eh Acabo de pensarlo, tío Y además, tiene A ver, es que tiene No me engañenlo, gente Para que una sierra rompa a cero Uno, tardaría mucho Dos, tendrían que ser brocas de diamante O lo que yo qué coño sé la verdad O, yo sé, creo que tardarán mucho Y total, para abrir un pequeño hueco como sea Digo, para eso tenemos ya otros operadores Digo, y si ahora mismo viendo todo esto Es un operador que abre todos los suelos Pero estoy haciendo esto mientras estoy en directo ¿Vale? Así que desde aquí Me pueden decir estas cositas De vosotros que creéis que es lo que es y tal Teorías que pueda haber Eh, tenía una teoría hecha Antes de ver el tema de los techos Porque esto lo he visto así un poco por encima La primera teoría que he visto O que, bueno, que me he inventado como tal Que he tenido es, vale Es un operador que puede romper con su habilidad Tanto paredes reforzadas como no reforzadas Y, mi teoría, vale Y que las paredes reforzadas las podría abrir Aunque estuvieran electrificadas ¿Vale? Mi teoría Vale, total Eh, al ser toda así tan, tan bestia ¿Vale? Tan, tan, sí, bueno Tan, tan colosal Como ellos mismos han dicho Ni con la propia electricidad los pararía Tardaría mucho tiempo en abrir ¿Vale? Esto lo he dicho Teorías, ¿vale? Teorías no dicen absolutamente nada Porque no sé absolutamente nada Porque no hemos visto absolutamente nada ¿Vale? Tardaría mucho tiempo en abrir Pero luego abriría todo ¿Vale? Igual tardan, yo qué sé 30 segundos, 40 segundos Ni abriría una pared Por ejemplo ¿Vale? Esa sería una de mis teorías ¿Vale? De diamante, por ejemplo Si, un lobez No es esto Ahora, después de haber visto esto Es raro, gente Personalmente Es muy raro Que en un mini teaser como este Dejen las cosas al azar ¿Vale? Ya siempre Desde hace 8 años Siempre lo llevan haciendo igual Pero esto parece una especie de mini tanque ¿No? Si os habéis dado cuenta Sí, es un tanque No he visto las arugas Bueno, bueno Es un mini tanque Un mini tanque Sí, porque tiene aquí las arugas ¿Veis? Estamos viendo ahora mismo Digamos de frente al bicho ¿Vale? Digamos al cacharro Albin Barber Pero dicho Que yo creo que va a ser más que nada esto ¿Vale? Ahora bien ¿Cómo va a abrir? No lo sé Tiene toda pinta de que vamos a ¿Te imaginas que habrá un techo entero? Es extremo y guapo, ¿eh? Que con el robotito Vas como por zona Vas pilotando el droncito Y vas rompiendo todas las zonas Porque si os haces cuenta Estas son como las cuchillas Que van rompiendo Y luego aquí tiene otras cosas Como que Como para ir despedazando ¿Vale? Como para ir destruyendo todo el Por ejemplo Para romper los techos Digamos el suelo blando ¿Vale? El suelo Es que el suelo pesado Digamos lo duro Sería imposible, ¿no? Sería muy complicado La única vez que he visto Que se puedan romper los techos Por completo Ha sido en el evento De Gran Larcen Y os acordáis Este evento de mafiosos En los que teníamos cajas fuertes Que se rompían los techos tal y cual Pero claro En esos techos no había No había vigas ¿Sabéis? No sé No sé Me parece un poco No sé Yo personalmente Yo lo veo un poco demasiado Lo que estoy pensando Es demasiado locura Así que creo que simplemente Va a ser un operador Que se ponga a romper Todos los techos Y además Según parece Si es todo tan colosal Tan como parece Que literalmente parece un puto tanque Dudo que esto lo vayas a romper Con una granada de impacto Dudo que esto lo vayas a romper Con un C4 Dudo que esto lo vayas a poder parar Con algo Personalmente Por eso creo que lo que vas a hacer Es poder romper Un espacio pequeño Del suelo ¿Vale? En este caso Para el techo De los defensores Vas a poder romper Un pedazo de suelo Grande Y no vas a poder pararlo El counter Al final Vas a tener que matar A la persona Que está pilotándolo Que ese va a ser Sub-Counter como tal ¿Sabéis? Que durante el tiempo Que lo está pilotado como tal El tío no puede salir Si hago aquí Mira a ver si La verdad Pero todo Muchas gracias a Zelda Flame Por esa suscripción No sé ¿Cuál es que es para vosotros? No sé Pues esta teoría De qué es lo que va a hacer Mis teorías Así ahora mismo Sacadas en un momento Sobre todo del techo Es la que más veo probable Por justamente eso Es raro que hayan dejado A la casualidad Justamente esto El suelo totalmente abierto arriba ¿Sabes? Es raro Y además he sabido Que estaba totalmente abierto el suelo Por el hecho de que Al tener una serie Que se llama Destruyendo un mapa Lo que hago ahorita Es destruir los mapas Y se ve así Todas las vigas Al completo Y no hay ni un solo suelo Ni arriba ni abajo Es una locura Porque para la gente No lo sepa Los suelos se componen De dos paredes De dos capas El suelo De la parte de arriba Y el suelo O mejor dicho El techo de la parte de abajo Es decir Está dividido en dos ¿Vale? Que una se pega Por esta parte de abajo Y otra por la de arriba Y aquí se os da cuenta No está ni roto a cacho No está roto por completo De manera totalmente perfecta Igualmente El día 13 Lo veremos Dice A lo mejor es un drone Con una cantidad límite Para usar Y será el rollo cortacésped De suelo Sí Es más o menos la idea Que tengo yo La verdad Que pegue rompiendo el suelo Y sí, sí Tal vez te digo Puede que sea lento Tal vez de una cosa Y lo que estoy pensando Es que esto me parece Demasiado roto Demasiado pés Que puedas literalmente Romper todo el techo De una habitación Me parece muy vasto La verdad Me parece demasiado Demasiado grande La verdad Pero bueno Gente Veremos estos El día 13 De aquí a 5 días Estaremos en vivo En mi canal de Twitch Llamado Caramelo Oficial Así que No sale No se le he puesto La verdad Bueno, no pasa nada Lo he hecho Tendremos drops Y veremos por qué Todas las novedades Igualmente Durante toda esta semana Vamos a ir viendo Más cositas Más novedades Más información De lo que vienen sacando Porque en este caso Hemos visto El nombre de la temporada Aunque Con el nombre de la temporada Hemos visto esto Que es lo que realmente importa Porque el nombre de la temporada Como ya sabéis Se filtró hace unos días Gracias a Ubisoft Brasil Si no recuerdo mal Que lo pusieron unos días antes Y lo borraron Los dos días Creo que fue Y lo que nos traerá Por esta semana Es ver un poco De la habilidad del operador ¿Vale? Nos mostraré un pequeño teaser De la habilidad del operador O sea, ya con vídeo y tal Un poco no gameplay Pero sí Una pequeña cinemática Y luego ya El último que nos quedaría Sería seguramente El trailer del operador Al completo ¿Vale? Lo típico de ver al operador Y qué es lo que haga Y todo eso Pero bueno Gente, que tenemos Este videito por aquí Dice Es flores Pero que hable reforzado No creo que explote Si no más bien lo he dicho Si tiene esas pedazos de cuchillas Y además todo tan reforzado Es por algo La verdad Y tiene toda pinta De que vaya súper lento Porque todo es metálico Parece un contenedor Con cuchillas Una locura La verdad Gente, sin más Y despido el vídeo Este por aquí Y sigo en directo En vivo Así que miren Más abenitos A chispitas Aquí se ve algo No creo, ¿no? Llevaos viendo todo Todo esto Durante toda la semana Pero no Esta creo que es la imagen De siempre, ¿verdad? A ver Vuelvemos aquí algo A ver Esta es la imagen Más grande que tenemos Creo que no se ve nada Estamos viendo el gollo Martillo Tachanka Cermite Un mechero Esto de Ivana Las cargas de Cermite Perdón Por aquí también Estas son las de Capcom Que no se ve que era El pepo de Ash Esto no sé que es Y a ver Tiene que estar por la derecha Es que por la derecha No se ve nada Vale ¿Esto qué es esto de aquí? No lo sé La verdad Pero bueno Vamos a hacer esto por aquí Ya que esto sería Echarle un vistecillo tal y cual Y no me apetece Vamos a estar jugando Ahora mismo Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Como veis mejor Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Te veo Gracias.